¡Qué alto que está esto! El asunto es cómo te lo cuentan. Soy Nacho Cabrera, Locutor Voice Talent, Entrenando tu Voz. En este canal nos metemos con todos los desafíos. Hoy tendremos uno muy interesante, la voz de los documentales argentinos. Una voz que nos ha acompañado durante las décadas de los 80s, los 90s que ha quedado absolutamente impresa en nuestra memoria, en nuestra huella digital auditiva. El gran Ernesto Fritz. Era una luminosa mañana de marzo, cuando sobrevolábamos las costas acantiladas de Punta Norte. Era una luminosa mañana de marzo, cuando sobrevolábamos las costas acantiladas de Punta Norte. Era una luminosa mañana de marzo. Era, era una luminosa mañana de marzo. Para llegar a esta voz, primero que nada, si tú por ejemplo colocas demasiado relajado y aquí en el pecho para hacer una voz súper baja y profunda, podría parecerte que es la gran solución, porque siempre va a depender también de tu oreja, como percibas que está hablando esa persona, cuán grave es. Evidentemente es una voz grave, solamente quedándote en la parte de resonador de pecho y haciendo algo muy abierto, buscando expresarte con mucha elocuencia, sacando muy fuerte tu voz para afuera, no será suficiente y ahora te voy a explicar por qué. Era una luminosa mañana de marzo, era una luminosa mañana de marzo. Si tú dices, era una luminosa mañana, ahí el aspecto tímbrico y uno de los aspectos también de interpretación están dejando de considerarse. Puedes llegar a las frecuencias que él emite, pero hay algo característico de su voz que no está siendo logrado cuando simplemente lanzas la voz para afuera y te expresas y abres mucho la boca, no va a funcionar. Era una luminosa mañana de marzo, era una luminosa mañana de marzo. Esto es el secreto. Tu lengua tendrá que salir de la parte baja, no quedarse completamente aplastada, tiene que estar como una especie de levitación, pero algo rígida. Y la misma va casi a tocar los dientes a los costados por la parte interna. De esta manera. Y quedará por supuesto la parte de la punta para jugar libremente e ir haciendo los movimientos de contacto con las diferentes partes internas para hacer justamente la vocalización correcta. Otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta para la voz de Ernesto Fritz es el siguiente. Escuchemos. Era una luminosa mañana de marzo, era una luminosa mañana de marzo. Aquí hay muchísima cosa encerrada. Era una luminosa mañana de marzo. Fíjate que se podría decir era una luminosa mañana de marzo. Era una luminosa mañana de marzo. Y ninguna de ellas es. ¿Por qué? Porque vamos a conjugar su voz con un decir muy específico que es. Para llegar a ese sonido haremos. Vamos a apretarlo aquí y quería reservar este concepto para que lo tengas muy claro. Sobre todo para quienes están manejando constantemente aparatos y también determinados elementos de regulación de sonido. Un compresor. Este era un hombre compresor. Una voz impresionante que permanentemente largaba una señal súper estable. Esto dicho además por gente que grabó con él, que tuvo el placer de trabajar con él. Había una estabilidad completa en su señal. A veces pasa, a todos más o menos, que cuando hablamos generamos picos y valles, subidas y bajadas que hacen O cuando llegamos al final, por ejemplo, es más difícil sostener. Sobre todo en algunos instantes de voz agravada, es más difícil sostener. Era una mañana de marzo. Cuando hacemos marzo la O, a veces se apaga mucho. No es el caso de Fritz, donde era una mañana de marzo. Hay un sostener la letra hasta el final y eso en la gráfica de audio quedaría prácticamente dibujado todo el tiempo en forma estable. Eso lo logra un gran profesional o si no con la ayuda de un compresor, un expansor, etcétera, etcétera. Era una luminosa mañana de marzo. Ah a a a a a a a a a. ¿Sigues este sonido? Ah o bien abierto. Ah no funciona. Ah. Fíjate la lengua. Ah a 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 a. ... Era una luminosa mañana. Vamos a tender en esta parte de la máscara a una leve nasalización. para generar una suerte de presión sonora por aquí adelante, como si hicieras este gesto así. Era una luminosa mañana de marzo, marzo, sostén la O hasta el final. Otra característica súper importante es la letra S. Está súper suavizada, está presente todo el tiempo, perfectamente toda la vocalización y las letras colocadas aún dentro de un mercado todavía no globalizado como el río de la plata y una referencia muy muy buena a otros también mercados que sí lo hacían. Era una luminosa mañana de marzo, marzo, era una luminosa mañana de marzo. El género de documental es muy interesante para tocar en este programa obviamente en particular aquí con este vídeo tutorial donde la narrativa va a discurrir con todas las imágenes. Lógicamente que tenemos un documental mucho más de los 80s y 90s algo un poco más lento evidentemente que la vertiginosidad con la que se vive hoy. De todas maneras hay ciertas cuestiones que están muy presentes hasta el día de hoy y es que la voz del documental no se va en general de chistoso o de hacerse listo. Es una voz guía que de alguna manera está simplificando la tarea de hablar por uno, de hablar por otro. Es una voz que sabe o que por lo menos tiene las pautas para ir contándote cosas. Esto es lo que hace Ernesto Fritz a través de un sostener la nota permanentemente. Una voz muy muy bien colocada. Era una luminosa mañana de marzo. Cuando sobrevolamos las costas acantiladas de Punta Norte. Cuando sobrevolamos las costas acantiladas de Punta Norte. Se nota lógicamente un sonido también bastante hueco que se logrará sosteniendo las mejillas. Aquí apretando un poco. Si quieres puedes probarlo. apretar o distender o abrirlas. En este caso creo que no va a ayudar. Más allá de la deformación a verte ridículo por hacer esto. Pero ve probando tus resonadores. Juega la parte de pecho. Vas a ver que además de sonar grave no es la única parte que debes considerar llevar una voz grave sino es la parte de discurso. Todo lo que tiene que ver con la expresión. Era una luminosa mañana de marzo. Marzo. Y las letras no están completamente abiertas. No suenan era una luminosa mañana de marzo. Todo tiende a una forma de E. De letra E de vocal. Parece que todo se amalgamará en un sonido ligeramente E o E o o E o O. Este es el sonido. Era una luminosa mañana de marzo. A un marzo en vez de quedar marzo queda mar, si fuéramos a exagerarlo, marce, 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 marzo, marzo, eso era una luminosa mañana de marzo. Una voz absolutamente increíble nacido en Argentina en 1939, fallecido en 1995, que nos ha dejado y regalado su voz y su decir para siempre. A estudiarlo, a compartir y a sacar las mejores conclusiones con cada una de las voces que ponemos en práctica por supuesto en el canal entrenando tu voz Nacho Cabrera, locutor Boestal. ¡Gracias!